A Dios sea la gloria, demos gloria al Señor entonces, demos alabanzas y demos gracias una vez más Señor. Estoy en el mejor lugar que pueda haber en este momento, en la casa del Señor. Para alabarle, bendecirle, darle alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a todos hermanos, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Invito a que abran sus Biblias y busquen el Salmo 90. Salmo 90. Aleluya. Para que en el nombre del Señor Jesucristo, le demos inicio al culto. Y con todo respeto, con reverencia, porque estamos en la casa del Señor, vamos a leer la bendita palabra. Dice así la palabra del Señor hermano. Salmo 90. Señor, Tú nos has sido por refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Reduces al hombre hasta convertirlo en polvo. Y dices, vuelve, hijo de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de agua son como un sueño, como la hierba que brota en la mañana, en la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos trastornados. Pusiste nuestras culpas delante de ti, nuestras faltas ocultas a la luz de tu mirada, porque todos nuestros días marchan a su ocaso a causa de tu ira. Se acaban nuestros años como un suspiro. Los años de nuestra vida son 70 años y en lo más robusto hasta 80 años, con todo, sus fortaleces, molestias y trabajos, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y quién conoce tu enojo como los que te temen? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Que entre la sabiduría en nuestro corazón. Vuelve, Teo, Jehová, hasta cuando. Ten compasión de tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos a la medida de los días que nos afligiste y de los años que vimos mal. Manifiéste sea tus siervos tu obra y tu gloria a sus hijos. Descienda el favor del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros. Y ordena en nosotros la obra de nuestras manos. Confirma tú la obra de nuestras manos. Amén. 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 Sabe que si hago algo, lo hago bien para la gloria de Dios. Que mis aplausos sean para el Rey. Que mi alabanza sea para el Rey. Y a Él vengo a darle gloria. ¿Cuántos vinieron a darle gloria, Señor? Entonces, levante sus manos al cielo. Dios conoce los corazones. ¿Sabe lo agradecido que estás? Vamos a darle gracias al Señor. Señor, bondadoso Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor nuestro, reciba gloria, honra y honor. A ti atribuimos la gloria. Alabamos tu grandeza. Alabamos tus misericordias que son nuevas cada mañana. Alabamos tu poder, Señor. Señor, gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por concedernos una nueva oportunidad de estar en la casa del Señor, para alabarle y bendecirle, y para escuchar palabras de vida eterna. Señor, en esta tarde, Señor, tenga misericordia de nuestras almas. Compadécete de nosotros y ayúdanos, Señor. Señor, perdona toda falta, todo pecado, todo error, cualquier cosa injusta, usted nos perdone, Señor. Por eso levantamos nuestras manos al cielo, porque creemos y sabemos que tú no puedes ser burlado. Tú conoces todas las cosas. Oh, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Eso nos enseña que debemos humillarnos, humillarnos a nosotros mismos, y de saber que sin usted nosotros nada podemos hacer. Tome la preeminencia del culto, reprende al diablo y sus demonios, todo espíritu malo, formalista, que se oponga al culto, repréndalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice la alabanza, bendice la predicación de su palabra, bendice al pastor, ayúdalo, dale la fortaleza y salud. Que sea usted también en cada canto, que tu glorioso Espíritu Santo, Señor, tu bendito Espíritu Santo, sea en cada alabanza, ungiéndola, Señor, y ungiéndola a este pueblo, Señor, que quebrante sus corazones, con tu santa presencia, en el nombre del Señor Jesucristo. Reciba la gloria, reciba la alabanza, que nuestros labios se abran, se abran, Señor, porque reconocemos que tú eres el único digno de adoración, de alabanzas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Gracias, Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias. Tierra bendita y divina, es la de Palestina. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, Señor. Adoremos al Señor, hermano. Cantemos. Tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañadas por la lumbre, que derramó su luz. Tierra bendita y divina, hermano. Tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañadas por la lumbre, que derramó su luz. Eres la gloria, inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, cuenta la historia del pasado, que en tus senos sagrados vivió el Salvador. Y en sus hermosos olivares, habló a los millares, la palabra de amor, y eres la historia. Eres la gloria, inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos todos, que son los viejos muros de la Jerusalén. viejas, viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, que si tuvieran vida, nos hablarán también. Eso bien, eres la historia. Eres la historia, inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Tierra bendita y divina, aleluya, tierra bendita y divina. Es la gloria, estrella de gracia. ¿Dónde nació Jesús? Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre, que derramó suSadr, y eres la historia, inolvidable. Porque en su seno se derramó La sangre, preciosa sangre Del unigénito hijo de Dios La sangre, preciosa sangre Del unigénito hijo de Dios Todo, todo En su seno sagrado vivió ensalgado Y en sus hermosos olivares Habló a los millares la palabra de amor Y en su seno se derramó La sangre, preciosa sangre Del unigénito hijo de Dios La sangre, preciosa sangre Del unigénito hijo de Dios Quedan en ti testigos mudos Quedan en ti testigos mudos Que son los viejos puros De la Jerusalén Viejas paredes destruidas Que si tuvieran vida Nos hablarían, nos hablarían Nos hablarían también Y en esta historia inolvidable Porque en su seno se derramó La sangre, preciosa sangre La sangre, preciosa sangre Del unigénito hijo de Dios La sangre, preciosa sangre El unigénito hijo de Dios El unigénito hijo de Dios La sangre, preciosa sangre El unigénito hijo de Dios La sangre, preciosa sangre El unigénito hijo de Dios La sangre, preciosa sangre El unigénito hijo de Dios La sangre, preciosa sangre La sangre, preciosa sangre El unigénito hijo de Dios La sangre, preciosa sangre El unigénito hijo de Dios Mi Señor, aleluya, con la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. ¡A la base, hermanos! ¡Bendita sangre de Jesucristo! ¡Hermano, nos limpia! ¡Te limpia! ¡Te limpia! ¡Nos limpia de todo pecado! ¡Y decirle gracias! ¡Gracias! ¡Te alabo y te doy gloria y honra y alabanza! ¡Gracias por esa sangre! ¡Por esa sangre derramada en el Calvario! ¡Soy limpio! ¡Soy limpio! ¡Soy limpio por la sangre de Jesucristo! ¡Aleluya! Y eres la historia ¡Soy limpio por la sangre de Jesucristo! ¡Se derramó! ¡Se derramó! ¡La sangre! ¡La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios! ¡La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios! ¡La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios! ¡Oh, la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios! Amén Amén Digno de gloria Digno de aplausos Aleluya Hermano No te alegra eso mi hermana No te da gozo saber que por esa sangre Podemos entender el acceso Al Rey de Reyes y Señor de señores Es decirle gracias Gracias mi Dios Gracias Oh bendito es tu nombre Si no fuera por esa sangre Señor Que sería de nosotros Señor Bendita sangre Bendita sangre de Jesucristo Oh aleluya Lo más glorioso Señor Que usted nos vea a través de su sangre Señor Nos vea a través de su sangre Señor Bendito sea tu nombre Señor Aleluya Aleluya Gracias Porque tú vives es que yo vivo Yo vivo Señor porque tú vives Porque tú vives Señor es que yo vivo Me das abrigo Y en la prisión Señor estás conmigo Y en la prisión Señor estás conmigo Y en la prisión Señor estás conmigo Yo vivo Señor porque tú vives Porque tú vives Señor es que yo vivo Me das consuelo Me das abrigo Y en la prisión Señor estás conmigo Me das abrigo Me das consuelo Me das abrigo Y en la prisión Señor estás conmigo Yo vivo Yo vivo Señor porque tú vives Porque tú vives Señor es que yo vivo Y en la prisión Señor estás conmigo Y en la prisión Señor estás conmigo Yo vivo Señor porque tú vives Porque tú vives Señor es que yo vivo Me das consuelo Me das abrigo Y en la prisión Señor estás conmigo Y en la prisión Señor estás conmigo Y en la prisión Señor estás conmigo Yo vivo Señor porque tú vives Porque tú vives Señor es que yo vivo Y en la prisión Señor estás conmigo Y en la prisión Señor estás conmigo Yo vivo Señor porque tú vives Y en la prisión Señor estás conmigo Y en la prisión Señor estás conmigo Porque tú vives, porque tú vives, señores, que tú vives, me das consuelo, me das abrigo, y en la prisión, señores, da conmigo, me das consuelo, me das conmigo, y en la prisión, señores, da conmigo, y yo vivo, señor, porque tú vives. Que tú vives, señores, que tú vives, me das consuelo, me das abrigo, y en la prisión, señores, da conmigo, me das consuelo, me das abrigo, y en la prisión, señores, da conmigo, si el espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, si el espíritu de Dios se mueve, ¿dónde? Oh hermano, déjate que se mueve, se mueve, se mueve, oh hermano, déjate que se mueve, dentro de mi corazón, si el espíritu de Dios se mueve, se mueve, aleluya, si el espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón, Oh hermano, déjate que se mueve, oh hermano, déjate que se mueve, se mueve, oh hermano, déjate que se mueve, se mueve, se mueve, sig el espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón, Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh, hermano, deja que se mueva, yo lo tengo por amor Y oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh, hermano, deja que se mueva, yo lo tengo por amor Oh hermano, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva dentro de mi corazón Y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón y oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón, dentro de tu corazón. Dentro de tu corazón, dentro de tu corazón, oh, aleluya, se mueve hermano, un corazón sincero, que lo desea, que lo anhela, que desea el Señor, que quiere sentir en su corazón la presencia de Dios, ¿cuánto le desean hermano? Voy a levantar su mano y decirle Señor, estoy aquí, estoy aquí es porque te necesito Señor, no quiero salir seco de aquí Señor, quiero sentir tu presencia mi vida, quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu presencia Señor, quiero sentir tu presencia Señor, aleluya, abra sus labios hermano, refleja su deseo en la mano del Señor, a Él sea la gloria, a Él sea tu alabanza, aleluya, a Él sea la gloria, gracias Señor, gracias Señor, aleluya, hoy más que nunca Señor, yo te necesito Señor, hoy más que nunca Señor, yo te anhelo Señor, aleluya, gloria a Dios Señor, bendito es tu nombre Señor, bendito es tu nombre Señor, aleluya. Hoy más que nunca Señor, yo te amo, hoy más que nunca Señor, Señor que te amó, yo te amo, que te amo Señor, que te amo Señor, que te amo, Más que monta, Señor. Señor, yo te amo. Más que monta, Señor, te necesito. 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 Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Saludos, pues, a todos los que nos visitan en esta tarde y los que nos han conectado a través del Internet. Que el Señor les bendiga. Amén, hermano. Dios les guarde. Amén. Amén. ¿Quién nos visita por aquí en esta tarde? Bueno, este, quiero decirles que el hermano Juan Junior, ¿verdad? ¿Sabes que se llama Juan también? Ajá, el hermano Juan, ¿verdad? Iban a bicicleta y lo atropelló un carro, hermano, que lo sacaron debajo del carro, mira. Y estaba en la UCI, no reaccionaba y de repente los médicos comenzaron a evolucionar, muchachos, y ni un hueso partido. Todos sanos, hermano, ajá. Sí, hermano. El doctor le dijo al hermano, mire, es un milagro, ¿sabes? Sí, gracias al Señor. Bueno, gloria al Señor, hermano. Así que también oración por la hermana Yolanda también, ¿verdad? Hermana Mayra. Amén, hermano. Este, y también, ¿verdad? Por la hermana Yolanda, el hermano Juan, ¿verdad? Aleluya. El hermano Germancito, que también estaba quebrantado, y no hay Caracas quebrantado. Amén, hermano. Aleluya. Y también el hermano Danielito, allá en Buenavista, tiene unos cultos evangelísticos para que lo apoyemos en la oración también, ¿sabes, hermano? Amén. Así que Dios nos ayude, ¿verdad? También hay reunión de jóvenes en restauración. Eso va a ser la semana que viene. Desde el lunes en adelante hay reunión de jóvenes, ¿cómo se llama? La Jornada de Jóvenes, amén, hermano. De uno a mil. No, creo que hasta 30 años. De 30 a 30. Bueno, 30 y 34. Amén. Así que están invitados todos los jóvenes, ¿sabes? El hermano Javier va a ir el lunes. El hermano, va a ser el hermano Engel, nos ayuda también. Porque son como, se va el lunes, martes, todo la semana, pues. Y el hermano Franklin también. ¿Frankie no está aquí, el hermano Franklin? Ajá. Creo que los hermanos me hablaron del hermano Franklin porque también van a ver clases bíblicas. Y necesitan también que les ayude, ¿sabes? Así que, el hermano va a, quizás, para que no puedan ir todos los días, para que vaya un representante con los jóvenes, ¿sabes? Ya hablé con los jóvenes ayer y les dije cómo se tenía que portar, ¿sabes? Amén. Porque van a representar al cielo, la iglesia, ¿sabes? Así que si se portan mal allá, nos portamos mal todos, hermano. Sí, si se portan bien, nos portamos bien todos. Amén. Así que, entonces, necesitamos que el hermano vaya a un representante. Por lo menos, Javier va dos días, Engel va dos días. El hermano Franklin dos días, representando a los muchachos. ¿Está bien? Amén. Y, bueno, ¿qué otra cosita aquí tenemos? La reunión de los que ayudamos, ¿sabes? Tenemos que reunirnos porque ya cumplimos el mes. Tenemos que reunirnos. Bueno, sería para, ¿qué día será? Lunes. Será o martes. Será el martes en la noche. ¿Qué dice? ¿Ah? Bueno, nos ponemos de acuerdo ahora y por el WhatsApp. Hermanos, los que están nuevos, para que le digan un hecho del sonido, que si tienen un teléfono inteligente, que lo agreguen al grupo de la iglesia, para que cualquier información, nosotros se los hemos llegado por ahí, ¿me entendió? Entonces, cuando ustedes, hermano, agréguenme ahí al grupo de la iglesia. Y así cualquier información le llega ahí al grupo de la iglesia. ¿Está bien? Amén, hermano. Así que también el sábado tenemos reunión de músicos, los músicos, la estudiantina y los que cantan solistas. ¿Sí me explico? Amén. No los que cantan en el coro, sino los que cantan solos. Los que cantan aquí, pues. Ustedes saben quiénes los que cantan. Y los que cantan saben quiénes son. ¿Está bien? Entonces, nos reunimos a las cuatro, creo que es cuatro y media. A las cuatro y media. Ajá, una reunión con todos aquí. Así que Dios me les bendiga, Dios les guarde. Amén, hermano. No hay más nada. A ver la mano, Manuel. Todo está bien. Vamos a ver cuándo viajamos para Pedraza, Barina y Barinita. Amén. Bueno, listo. Oración por los hermanos de Caudares también. Y a ver cuándo vamos a hacer los próximos cultos en Caudares. Los próximos cultos evangelísticos serán en Caudares. Vamos a ver con la ayuda del Señor. ¿Está bien? Hay un cántico para el Señor. Bueno, el hermano Francisco cumplió años. Amén. Amén. La hermana Mercedes también está cumpliendo años. La hermana Sarón también está cumpliendo años. Amén. Y el 29 de agosto. Amén. Nació el prócer del gravatal. Amén. Aleluya. Así que el 29 de agosto. ¿Qué día cae? ¿Cae lunes? Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que el Señor les bendiga. Les guarde. Bueno, hermano. Nosotros le cantamos al Señor. Pero también queremos darle honra a quien honra merece. ¿Verdad? Sí. Entonces, esta alabanza es para el Señor. Pero también dedicada a nuestro hermano Francisco Freite, ¿sabes? Amén. Sí. Hermano Francisco Freite, que ha sido un hombre que se ha mantenido en el Señor. Y gracias a Dios, ¿verdad? Este es el hermano Francisco por ahí. Este es el hermano Francisco, venga para acá. Amén. Póngase por aquí. Amén. Sí. Amén. 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 Siempre pendiente del orden, siempre cuando corriéndonos a uno. Bueno, ven acá, chico, están haciendo esto. Y eso es de gran valor, hermano. Amén. Que cuando usted esté haciendo algo malo, alguien lo llame y lo corrija. Amén. Eso es porque lo ama. Amén. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por poner en este lugar al hermano Francisco. Amén. Que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Amén. Por lo menos en cuanto a los jóvenes, yo sé que... ¿A qué joven el hermano Francisco ha aconsejado? Levante la mano. Somos muchos. Y espero que el Señor le siga dando fuerza, hermano Francisco, para que lo siga haciendo, hermano Francisco. Amén. Le amamos. Y bueno, esta canción, ¿verdad? Un hombre, la compuso un hombre, viendo ese pastor, ¿verdad? Que siempre ha estado dando ánimo a esas personas que siempre le dan ánimo a las ovejas que continúen. Siga adelante. No te detengas. Amén. Y ven ese canto, escogiste un camino angosto. Camino angosto. La cantemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La cantemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pensabas que a tus pasos no se ibas a encontrar. Escojiste un camino al costo, al andar Y pensabas que a tus pasos nos decidas a encontrar Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final Son palabras que no puedes olvidar Difícil es, causado en paz, es un beso negra Es difícil a veces poder continuar Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar Es difícil a veces poder continuar Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar Piensa que una vez hubo en tu lugar Que en una cruz pesada tuvo que cargar Difícil es, causado está Jesús te sostendrá 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 La 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 la... Escogiste un camino angoso para andar Y pensabas que en tus pasos rosas ibas a encontrar Elegiste un camino angosto para andar Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar Le dijiste a Jesús llegaré hasta el final Son palabras que no puedes olvidar Difícil es, cansado estás, Jesús te esconderá Difícil es, cansado estás, Jesús te esconderá Es difícil a veces poder continuar Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar Es difícil a veces poder continuar Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar Piensa que una vez hubo en tu lugar Que en una cruz pesada tuvo que cargar Difícil es, cansado estás, Jesús te esconderá Difícil es, cansado estás, Jesús te esconderá Difícil es, cansado estás, Jesús te esconderá Increícil es, cansado estás, Jesús te esconderá No pasa no, no他們 no, perorum Ni tus pasos rosas o no,zentuo Amén 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 que conduce a Emaú, yo caminaba junto con mi hermano. Y mientras platicábamos los dos, de repente surgió un hombre y preguntó ¿Qué platicáis? Al caminar le dijimos de Jesús que murió en una cruz. ¿Qué platicáis? Al caminar le dijimos de Jesús que murió en una cruz. Si Cristo viniera hoy y si apareciera en nuestro camino, ¿de qué hablaríamos o no responderíamos tú y yo? Si Cristo viniera hoy y si apareciera en nuestro camino, ¿de qué hablaríamos o no responderíamos tú y yo? ¿De qué? 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 Si Cristo viniera hoy y si apareciera en nuestro camino, ¿de qué hablaríamos o no responderíamos tú y yo? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De qué, de qué, de qué, de qué. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿De qué le respondería usted, hermano? En esta tarde, si Cristo se apareciera en su camino y le preguntara qué prácticas son estas, amén. ¿Qué le respondería a usted, hermano? Usted, hermana, usted, amigo, usted, amiga, en esta tarde a Jesús, si Él le preguntara a usted. Aleluya, amén. ¿De qué? ¿Cuáles son tus meditaciones? ¿Cuáles son tus conversaciones? Amén. ¿De qué están hablando? Aleluya. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Si Cristo apareciera hoy en nuestro camino, como siempre aparece, ¿sabes? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Aleluya. Siempre Dios da respuesta, ¿verdad? A todas las cosas. Aleluya. Amén. Bueno, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Perdón. Entonces, me preguntaron ahora que si Adán tenía ombligo, hermano. No, no, y un joven, un joven que no es creyente, fui a una bodega, y me dijo, usted va a estar así. Le hace una pregunta. ¿Adán tenía ombligo? Yo le dije, bueno. Ah, ¿para qué sirve el ombligo? Me dice él. Digo, tal vez, bueno, es por donde se alimenta el niño de la madre, pues. Es la vida, pues. La conexión del niño con su madre. Ah, ok. Y entonces, me dice, ¿y Adán tenía ombligo? Entonces, yo le digo, no, yo creo que no tenía ombligo. Porque Adán fue hecho, creado por Dios. ¿Me entiendes? Y de ahí comencé y Dios le dio una enseñanza y me dijo, bueno, hermano. Yo he hecho esta pregunta no sé cuántas veces. Y dice la mamá, y se la he hecho a pastores. Y yo creo que esta es la respuesta más cierta que me ha dado. Bueno, es Dios en su gracia. Y entonces, pero siempre el mundo, si hay una pregunta bíblica, tiene que haber una respuesta bíblica. Yo le decía, porque es que Dios, como hizo todo, lo iba a hacer todo. ¿Sí me entienden? Sí. Porque Dios iba a hacer, a sus hijos era, como hizo Adán y a Eva. Macho y hembra. Porque Dios no puede cambiar la forma. Porque si cambia, eso indica que Dios estaba aprendiendo. ¿No ves? Y Jesucristo es el mismo y ayer, hoy y por todos los cielos. Entonces, la idea de Dios es, porque Dios es un Dios de par, de macho y hembra. Solo que en Adán, como traía la imagen de Dios, entonces en Adán estaba la parte femenina y la parte masculina, como Dios en el principio era masculino y era femenino. Amén. Estaba en Dios y Dios después separó la parte de él femenina, que es la iglesia. La iglesia es femenina y la palabra es masculina. Amén, hermano. Amén. Entonces, es la relación, ¿verdad? De la iglesia y Dios es un matrimonio también. Hay una relación que Jesús escogió como figura de su unión con la iglesia. Amén, hermano. Entonces, podemos ver que Dios en su gracia, su misericordia, ahí estaba Adán y sacó de Adán a su costilla. Amén. Y Dios iba a ser, era de par, macho y hembra. Entonces, como ya el hombre interrumpió o el diablo interrumpió el programa de Dios. Amén, hermano. De la continuidad. Aleluya. Amén. Y entró el pecado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero recuerde, aleluya, que cuando la mujer en verdad, como Dios iba a hacer lo demás, lo tenía que hacer igual como hizo allá. Y después vemos en San Juan cuando dice que los hijos de Dios, amén, no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces, eso es. Y Dios los va a traer nuevamente a una nueva creación y los va a traer del polvo de la tierra nuevamente, pero en un cuerpo terrenal glorificado. Y después les hablé de los tres cuerpos también. Del cuerpo terrenal, el cuerpo que tenemos y el cuerpo teofánico. Y el hombre dijo, no, esto es más. Pero bueno, a veces Dios le da a uno más de lo que uno pide, pues. Daniel lo que iba era por el cumplimiento de la salida de ellos de allá de Babilonia y Dios le mostró este el principio y el final de la dispensación del pueblo gentil. ¿Qué le parece? Porque Dios siempre da de más, hermano. Más que usted le pide a un hombre y no le da sino lo que en su corazón mezquino le pueda. Pero le pide a Dios y Dios le va a dar en abundancia. Bueno, entonces que el Señor nos ayude, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Entonces que Dios nos lo bendiga. Estamos aquí, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. La gente piensa que el Espíritu Santo es alguien cayendo en el suelo echando espuma por la boca. No, hermano. El Espíritu Santo no es eso. Ni da vuelta, ni que la cabeza le dé vuelta, tampoco eso es el Espíritu Santo. Amén, hermano. Ni hablarle en lengua ni nada de eso. No, hermano. Amén. El Espíritu Santo es Dios en una persona. Dios es el Espíritu. Porque Dios es el Espíritu y Él es Santo. Él es el Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces vemos que Dios en su gracia, aleluya, amén. Estamos aquí por su amor, su misericordia y su palabra, su palabra, aleluya, porque la palabra y Dios es lo mismo. Y cuando usted recibe la palabra, usted recibe el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Porque Él y la palabra es lo mismo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, usted no puede separar a Dios de su palabra porque los dos son una sola cosa. Amén. Entonces vemos aquí, verdad, que las personas, aleluya, sin saber, el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es la vida de Dios morando en un hombre y una mujer y lo hace y lo cambia, lo convierte. Amén. Lo convierte. Bendito sea el nombre del Señor. Y como dijo la mujer de color, no soy lo que debo ser ni tampoco lo que quiero ser. Pero una cosa sí sé, que no soy lo que antes era. ¿Y cuánto pueden decir eso, hermano? No somos lo que antes era. La gente puede hablar lo que sea, la locura que sea, pero no somos lo que antes era. Amén. Amén. Por la gracia del Señor. Ahora, no somos lo que debemos ser, pero sí sabemos que no somos lo que antes éramos. Dios nos ha ayudado, nos ha cambiado, ha transformado nuestra vida y lo ha hecho y lo sigue haciendo hasta el día de Jesucristo. Porque el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces vemos que el Espíritu Santo es eso. Amén, hermano. Es Dios, es un sello, es un poder. Amén, hermano. Es la circuncisión, es la señal, todo eso es Espíritu Santo. Y lo más poderoso, como dice el profeta aquí, y aquí vemos que es absolutamente una promesa para la iglesia. El Espíritu Santo es una promesa para la iglesia. Recuerde eso, amén, hermano. Los hombres pueden prometer y no cumplen, pero Dios promete y cumple. Amén. Él le dijo, vayan allá y esperen hasta que se han investido del poder de lo alto. Y ellos fueron y la promesa vino a la iglesia en el día de Pentecostés. Lo que Dios había prometido en el libro de Joel apareció en el día de Pentecostés. Y Dios prometió que esa misma bendición era para el tiempo del fin. Hoy, pues, hoy, en el día que estamos nosotros hoy aquí. Es una promesa para la iglesia. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Ahora, hallamos, dice el profeta, que después de que fueron llenos, fueron sellados. Por cuánto tiempo, pregunta, ¿cuánto aquí tienen el Espíritu Santo? Amén. Amén. Déjame ver su mano. Dice, bien. Aleluya. ¿Qué tiene el Espíritu Santo? Los que no lo tienen. Bien. Aleluya. Amén. Deseamos que usted sea uno de nosotros, hermanos y hermanas. Amén. Cuando usted llegue a entender lo que es y entenderá que el Espíritu de Dios morando en usted para hacer la obra de Dios. Cuando Dios en alguna ocasión dio el Espíritu Santo a su profeta, en alguno de sus maestros o alguno de sus apóstoles, siempre fueron rechazados por el mundo. En cada edad, ellos fueron considerados como locos ante Pablo cuando estaba frente a Agripa. Dijo que el camino en que llamaban herejía, que herejía es locura. Amén. Amén. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, es rechazado por el mundo. Y más por el mundo religioso. Entienda eso. Amén. Porque a Jesús lo rechazaron. ¿Quién lo rechazó? El mundo religioso. No fueron los borrachos. No fueron los piedreros. Fueron los religiosos. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces, usted será rechazado y no solamente eso, que también es llamado con nombres como locos. Aleluya. ¿Me entendió? Amén. Usted, como estas jóvenes que están aquí, pero el mundo es una locura. Que usted hace cuando ande con falda larga, con ese pelo largo, que no se saque la ceja, que no se pinte. Usted para el mundo es algo anormal. Pero me dijo un hombre a mí que un normal, entre muchos anormales, es anormal. ¿Así es? Sí, así es, hermano. Aleluya. Un normal en un mundo de locos, es un loco. Para los locos, güey. ¿Me entiende? Entonces, la ven a usted así y dicen, mira, hacen así. ¿Y qué hacen así? Caigan el pelo rajado, rojo, con los pantalones rotos, las nalgas, se le ven las nalgas. Un zapato rojo y otro negro. Ajá, hermano. Y eso es normal para este mundo, pues. Para este mundo es algo normal, pues. Que usted cague pixito a todos lados, salsitos, tatuajes. Eso sí es chévere. Hay unos que se hacen, se disfiguran la cara como, se ponen hasta forma de serpiente, hermano. Pero eso es normal. Para unos anormales. Amén. Y que Dios nos ayude. Bien, en Estados Unidos, una calle, hermano. Le llaman la calle de los zombies, hermano. La gente drogada, hermano, y ya están. Es una cosa tremenda, hermano. Sí, hermano. Es un mundo que estamos viviendo, es una completa locura. ¿Cuánto lo creen? Claro. Pero es locura. El ser normal es una persona que es anormal. ¿Sí me explico? Entonces, el mundo, el mundo, cuando usted recibe el Espíritu Santo, el mundo no lo va a querer. Él dijo que por causa de mi nombre, el mundo los aborrecería. Y es verdad, el creyente con Espíritu Santo es aborrecido. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué mataron a Jesús, pues? Solamente hizo el bien. Lo que hizo fue hablar la verdad y hacer el bien. Y eso fue lo que hizo. Amén, hermano. Aleluya. Y lo iban a pelear. Dijo, ¿por qué me van a pelear? Por vuestras obras. No. No te vamos a pelear por las obras. Sino porque tú, siendo hombre, te hace Dios. Pero bueno, es que está escrito. Dios es hoy. No dice la Biblia, pues. Amén. Y Dios está en medio de los dioses, dice la Escritura. Entonces, no. No era por eso. Es porque ellos tenían otro espíritu. Que no es compatible con el Espíritu Santo. Por eso es que no andan dos a menos que no estén de acuerdo. ¿Me entendió? Y dicen los proverbios del mundo, el que se acuesta con perro, amanece con pulga. Aves de un mismo plumaje se juntan. Amén. Ahora, la gente no va a querer tener compañerismo con usted. Es porque usted lo perjudica a él moralmente. ¿Me entendió? Yo no entiendo cómo es que un hermano ande con una. Ahora, usted puede. Usted ama a los amigos suyos, los inconversos, todos. Usted no puede ser indiferente. Tiene que ser más amigo de ellos. Pero ellos no van a querer andar con usted. Cuando usted ve hermanita con una mundana para arriba, para arriba, para abajo. No, tiene que haber algo. O es que la mundana se está convirtiendo a creyente. O es que la creyente se está convirtiendo en mundana. Por ejemplo, si usted anda con un chismoso, ¿a usted no le gustan los chismes? O cuando digo, no, no, hágame por favor. Si cuando andes conmigo no esté chismeando. Dígame si el chimoso va a querer andar con usted. ¿No lo anda? Yo sé que a ti no te gustan los chismes. Ya yo sé. Ya. Con esa cara me está diciendo todo. Y a mí lo que me gusta es esto. Así que, lamentablemente, no vamos a poder andar tú y yo. Y tienen que separarse. Pero si los dos son igualitos y chismosos. Vamos a ser compadres. ¿Es así o no es así? Son verdades, hermano. Entonces, no andando juntos a menos que no estén de acuerdo. Y cuando una persona recibe el Espíritu Santo, es odiado, hermano. Lamentablemente. Ahora, hay gente que es odiosa, ¿verdad? Sí, hermano. Porque hay gente que llega al Evangelio y son más pretenciosos, hermano. Sí, como que vienen de la luna, ¿no, hermano? Nosotros nos escogió Dios de un basurero. Y ahí nos sacó Dios, hermano. Sí. Éramos, dice la Biblia, un trapo de inmundicia. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? Ese trapito que agarran por ahí, que es como que azuero, piche, más o menos. Que limpian zapatos, limpian caucho, limpian... Así éramos nosotros, hermano. Eso era lo que éramos nosotros. ¿O no éramos así? Eso es lo que éramos, hermano. Y la gracia del Señor nos alcanzó. Eso es todo, ¿verdad que sí, hermano? Eso es todo, hermano. Aleluya, amén. ¿Y quién lo hizo? La gracia. La gracia que se cruzó en nuestro camino. Amén, hermano. Y así es, pero, ¿verdad? Bueno, hay quienes nacieron en el Evangelio, que gatearon aquí. Y entonces, en verdad... Pero usted tiene que saber que con una persona con el Espíritu Santo, hermano, es diferente. Aparte, es amorosa, es amable. ¿Sí o no, hermano? No es pretenciosa. Si es una hermana, saluda a todo el mundo. Sí, hermano. Aleluya. ¿Dicen amén? Por ejemplo, a la hija mía, Isabelita, hermano, toda la cuadra... Isabelita, Isabelita. Esa saluda a todo el mundo, hermano. Ajá. Y esa, mire... La gente, gente que yo ni... Y Isabelita se le mete, hermano, ajá. Hay hasta una señora que pasa y cada vez Isabel se le acerca y le hace... ¡Wow! Y esa brinca, hermano. Esa pasa y es mirando para dónde está Isabel, hermano. Ajá. Una vez pasó, yo estaba en la bodega. ¡Ah! Ya te vi, le dijo. Está bien. Y se quedó así. Cuando dio la vuelta, se le pegó... ¡Wow! ¡Ay! Me volviste a agarrarse. Y esa señora, mire... Le agarró a ella y ahí va. La evangeliza. Le habla. ¿Qué le parece, hermano? Dice, amén. Entonces, así tiene que ser. Un creyente tiene que ser amable. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Dígame si usted es creyente y nadie le habla en la cuadra. ¿Ah? ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque entonces, mira, que no sé qué, tienes que... No, hermano. No, no. Una vez llegaron una gente y se fueron, ¿verdad? Dos niñas eran... Tenían unas niñas que eran gemelas, monocigotes. Y porque morocho aquí, usted dice morocho, son dos personas. Pero en Chile, morocho es un negrito. La palabra morocho en Chile es un negrito. ¿Qué le parece? Pero aquí nosotros es... Que nacieron juntos, pues como los morochos aquí. Amén. Como Aarón y... Y Abraham, ¿no ves? Pero en Chile, morocho es un negrito. ¿Usted habla morocho? Un negrito. ¿No ves? Entonces, ellas tenían sus morochitas ahí, sus gemelas, su cosa, ¿verdad? Y entonces, hermano, llegó una niña de una familia a la casa de ella y ahora tengo la niña regresa. Y dice, ¿qué pasó? No iba a jugar con la muchachita. No, pero la mamá me sacó porque yo andaba vestida como cristiano. Ah, bueno, véngase pues. Mire, no dejaron entre las niñas. Hermano, es que el cristiano es usted. ¿Sí me explico? ¿Ah? No, hermano. Eso no es que usted no va a convertir en un agente cristiano. Él lo convierte en Dios. Después, ¿a dónde están esas morochitas? ¿A dónde? En el mundo. ¿Qué reproche le podrá quedar a él? Porque bien, no lo aceptaron. No, aquí no va a jugar con mis hijas. Que no sé qué cosa. Pero ya va. Déjela. Más bien su influencia. ¿Me entendió, hermano? Nada, ¿no? Entonces, la idea es eso. Que la gente se convierta a usted. Y que no... Pero vea usted que no usted comienza a rechazar. Rechaza a la gente. Y después, mañana. Porque hay un mañana. Amén. Usted lo que tiene es que ver es la gente con misericordia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí, hermano? Imagínese que nosotros le pongamos aquí en la iglesia que le ponen su falda a las personas. Pero no... ¿Cómo le vamos a poner una falda con un pantalón? O sea, parece un cura. Ahora, un creyente sí se pone su falda porque es un creyente. Y tiene que ser Dios quien le quita el pantalón. Porque si se lo quitamos nosotros, se lo vuelven a poner. Pero cuando es Dios que le da la revelación, mire, hermano, nunca más se lo ponen. Tiene que ser con revelación. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, en verdad que damos gracias. Y los que nos visitan, bienvenido. ¿Sí me explico, hermano? La gente del mundo, bienvenido, hermano. Son bienvenidos a este lugar. Cuando quiera, venga. Pero no puede ser una hermana que se congrega aquí poniéndose pantalones allá. O que también puede ser que una persona comience nueva y de repente va asimilando y va asimilando. Y va a llamar, pero poco a poco, ¿verdad? Pero no personas que, diganme, que nacieron en el Evangelio. Y van a estar por ahí midiéndose pantalones. Algo está mal. ¿Está claro, hermano? Entonces, entendemos eso, ¿verdad? Entendemos que una visita es una visita. Bienvenido. Pero ya una persona que esté aquí en la iglesia representa a la iglesia, hermano. Usted hace cualquier cosa por ahí, reproche para la iglesia. Si hace cosas buenas, gloria para la iglesia. Pero si lo hace mal, es reproche para la iglesia. ¿Está claro, hermano? Me explique bien. Entonces, uno tiene que ser, el Espíritu Santo de una persona. Mire, Jesús comía con los locos, con las rameras. Y lo acusaban de eso. Los fariseos lo acusaban de eso. ¿Sí o no? ¿Ah? Este come con los pecadores, decían, hermano. Amén. Entonces, vea usted que el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y tiene que haber una actitud, una conducta en el creyente, con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Amén. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Es un camino de herejía, o sea, de locura. Amén, hermano. Y entonces, Pablo se presenta ante Agripa y le dice, mira, ese Dios que se me apareció en camino a Damasco, en este camino que el mundo llama herejía. O sea, locura. Amén, hermano. Porque, ¿sabe quién era un loco? Nosotros. Yo sí considero que yo era tremendo loco en el mundo, hermano. No sé usted. Pero lo que era yo, era un loco, pero a tu carrera, hermano. Sí, hermano. Fue que Dios en gracia me volvió la normalidad, hermano. ¿Cuántos eran locos aquí? Entonces, el hombre llegó, ¿verdad? Y un muchacho llegó y se puso un cartel aquí en el pecho y decía, yo soy un tonto de Cristo, decía aquí. Y la gente lo miraba y se reía. Y atrás decía, ¿y tú, tonto, de quién eres? ¿Sí, hermano? Entonces, nosotros, en verdad, por la gracia del Señor, Dios sí ha hecho algo en nuestra vida. Dios ha cambiado nuestros corazones. Amén. Ha hecho algo. ¿Verdad que sí, hermano? Claro, el mundo no nos va a querer y no nos puede querer, hermano. Porque a Jesús no lo quisieron tampoco. ¿Lo van a querer ustedes? Y Él dijo, si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué nos harán con las ramas secas? Ah, hermano. ¿Sí o no? Entonces, ve usted que una persona con el Espíritu Santo, aleluya, mi hermano, dice, este camino es el que llaman herejía. ¿Qué es herejía? Es locura. El camino ellos llaman herejía. Un grupo de tuerca. Ese camino yo adoro a Dios. En ese camino yo adoro a Dios y al Dios de mi padre. Amén. En ese camino yo adoro al Dios y al Dios de mi padre. Qué contento estoy porque puedo decir que soy uno de ellos. ¿Cuántos están contentos? Por ser uno de esos locos o de esas tuercas. Y dice que estaba un jovencito alemán, hermano, que fue una campaña y se entregó y llegó al trabajo contento y cantando. Y el jefe le dijo, mira, ¿qué es lo que te pasa? Porque te veo tan diferente. No me digas que andaba con esas tuercas anoche. O sea, con esos locos, ¿verdad? Porque la gente que está loco le dicen que le falta una tuerca. O un tornillo. Ah, aquí es un tornillo y allá es una tuerca. Con la tuerca y el tornillo es que aprietan, hermano. Son dos piezas en uno, hermano. Bueno, allá es una tuerca, ¿verdad que sí? Y le digo entonces al muchacho, jefe, una pregunta. Si usted le saca todas las tuercas a su carro, ¿qué pasa? Se vuelve chatarra. Correcto. Si estas tuercas Dios las quita de este mundo, este mundo se vuelve chatarra. Y así es, hermano. Dice, amén. Entonces, en verdad que el mundo, para el mundo, es un verdadero creyente, es un loco. ¿Y cuántos se sienten contentas? Vamos a ver. Las estudiantes, ¿cómo se sienten en el colegio? Porque ahí viene la prueba, buena, ¿verdad? Las jovencitas estudiando. ¿Cómo se siente usted, joven? Bien. ¿Y los jóvenes? Uno solo por allá. Los demás ya están graduados. ¿Sí? Ahí es donde está la prueba, ¿verdad que sí? Aleluya. Porque ahí viene la prueba, hermano, y usted tiene que... Hay unos que andan con las amigas por ahí, y entonces cuando ve a un hermano y le dice, Dios le bendiga. Le da pena decir, Dios le bendiga. Y sabe que si a usted le da pena decir allá en el colegio, Dios le bendiga. Y aquí es muy religiosa. Y el Señor le bendiga, hermano. Usted es una tremenda hipócrita. De que se avergüence en el colegio. Y aquí quiere andar como una creyente. Usted no puede avergonzarse, hermano. Si se avergüenza, es una vergüenza del evangelio. Es negar al Señor, hermano. Ajá. Es negar al Señor. Y entonces el evangelio es eso. Es una prueba, hermano. Aleluya. Un profesor le dijo a un estudiante, cualquiera que haga una Biblia. Le dijo al estudiante, agárrala pues, tome, camine por el pasillo. Y el hombre cuando la vio, agarró y cuando apenas caminó, se volvió. Dijo, toma, no puedo. Entonces no cualquiera carga una Biblia, dijo. Porque cuando una gente se entrega, ¿sabe qué es tremendo cargar la Biblia? Por primera vez, no sé si a usted le pasa así, cargar la Biblia. Hay unos que no cargan ni cédula en la cartera para meter la Biblia. Cédula, no cargo. ¿Y usted esa madre de cartera es para qué? Para cargar la Biblia. Ajá. Aleluya. Un hermano llegué y le arrancaron la cartera y el malandro le dijo, no cargo nada ahí, le dijo la hermana. ¿Y qué cargaba pues? La Biblia. Bueno, toma pues. No cargaba ni medio, hermano. Ni cédula. ¿Pero para qué cargaba la cartera? Para cargar la Biblia. Porque a veces a la gente le da pena cargar la Biblia. ¿Qué le parece? Ajá. Y ahorita cargan la Biblia en teléfonos y en cosas y la cargan ocultas y así no es, hermano. Un hermano lo atracaron y le quitaron. Más quieto, yo soy cristiano. Y la Biblia la cargan al teléfono. No carga Biblia. Dame acá el teléfono, le dijeron. Y es que el teléfono no es Biblia. Esta es la Biblia. Y no es igual que agarra una Biblia aquí que en el teléfono. No, hermano. No es igual. No es igual. Es algo diferente. ¿Cuánto lo creen? Sí, hermano. Amén. Aleluya. No, hermano. Y la tecnología y hay que algo todo. No, hermano. No es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Aleluya. Que Dios nos ayude. Pero en verdad que la Biblia, entonces a la gente no había que. Porque yo cuando me llegué al Señor que haga la Biblia, no. Una vez se entregó conmigo otro hermano también que yo le evangelicé. Y cuando íbamos a pasar por la cuara donde él vivía, me dijo, tené mi momentico para amarrarse los zapatos. Yo sabía que era que le daba pena cargar la Biblia. Pero como estaba nuevo, yo lo disimulé. Bueno, me caminé hasta que se amarró los zapatos, pero no eran los zapatos. Es que lo iban a ver los amigos de con que jugaba chapita que cargaba la Biblia. Y dígame, la prueba era el camión del hermano Natanael y el camión del hermano Rafael. El que se montaba en ese camión ya era evangélico, hermano. Aleluya. Y de ahí me entregué en el 34 y una vez me vine en el camión del hermano Natanael. Ajá, con el hermano Pedro González cuando me dejó en todo el frente de la casa. ¿Qué le parece? Y me bajé del camión. Ya venía arrepentido, hermano. Ajá. Aleluya. Y había muchos que montaron en el camión y cuando iban pasando, volteaban así. Ajá. Y una viejita, la abuela de un hermano decía, ya me voy con Satanael, decía. No, abuela, no es Satanael. Es el hermano Natanael. Bueno, con Satanael, decía. Y después, yo me voy con el hermano Fúnebre, decía. Y era el hermano Fúne, hermano Fúne, la abuela. Pero era una tremenda cristiana, hermano, sí. Amén. Y, pero ve usted, entonces, en verdad que andaba, es una prueba, hermano. Ser cristiano es una prueba. Una prueba hasta por una empanada, pues. Usted va a comerse una empanada en cualquier lugar, dígame si es en el centro, hermano. Sí, señor, gracias, señor. Aleluya. Aleluya. Le da pena hasta ahora la empanadita, hermano. Como decir, gracias, señor, por estos alimentos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y la gente lo mira. Ah, usted es cristiana, sí. Le pido la oración por mi mamá, que yo la tengo ahorita. Ah, Dios. Ajá. Pero hay gente que le da pena. ¿No entiende, hermano? Porque no es fácil. A veces la gente le da pena porque, ¿qué van a decir mis amistades? Aleluya. Ajá. Y dígame, cuando uno visita una iglesia, ¿te me diste evangélico? Ajá, pues. Pero andás con los evangélicos, ¿no ves? Que no andando juntos, menos que no estén de acuerdo. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, hermano. Porque, ¿no ves qué? Todo es una batalla, ¿sí o no? Es una guerra. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Que nos ayuda. En nuestras debilidades. Amén. Después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, los hizo de corazones tan dulces, hasta el punto que todos los que tenían, lo tenían en común. ¿Qué le parece, hermano? ¿A cuánto le gusta el Espíritu Santo para eso? Ah, hermano. Amén. Aleluya. Amén. La gente quiere el Espíritu Santo para poder, hermano. Para echar fuera de mal. Para hacer esto. Pero no quiere para que tengan las cosas en común. Eso es correcto. Oh, hermano. Qué compañerismo. A veces cantamos ese himno que dice, cantamos ese himno que dice, qué compañerismo, qué gozo divino. Eso es a ellos, pero, dice, poco le importaba si el sol brillaba o ellos no podían, ellos no, no podían una, ellos no perdían una cama de flores, ellos no perdían una cama de flores para disfrutar de las comodidades. Ahora, hay gente que me dice, hermano Branja, yo recibo el Espíritu Santo si usted me garantiza que llegaré a ser un millonario. Y porque la gente tiene esa idea, hermano, que los evangélicos tienen que ser millonarios. ¿Cuántos son millonarios aquí? Ah, ¿cuáles lo secuestran en lo que? Y los aniquilan por no tener ni medio. Un millonario, hermano. ¿Qué millonario había aquí en la Carusieña? Díganme usted. Díganme. Si ya cuando la gente tiene tres lochas, quieres irse del oeste, porque le da pena. Sí, porque esos son otros complejos también. Ajá. Y cuando los niños van a estudiar en los colegios, ajá, póngase de pie y diga de dónde viene. Usted es el tremendo celular ahí. Vengo de la urbanización tal. Aleluya. Ahí usted. Yo vengo de Roca Loca. Ya eso es un complejo para la gente. Yo vengo de las pilas de Montezuma. Aleluya. Y si no, y si lo quieren más refinado, diga como la hermana y le diga, yo vengo de Somerecuma. ¿Anda quiere ir a Montezuma? En Montezuma. Pero ella no se había decidido. Él vive en Somerecuma, dijo. Bueno, diga que es Somerecuma, pues. Pero la gente tiene un complejo, hermano. ¿Ah? ¿No le digo usted? ¿Dentrás del aeropuerto o cerca del aeropuerto? Cerca del aeropuerto está la Rotaria que es. ¿Pero de qué lado del aeropuerto, hermano? ¿De dónde arrancan o dónde salen? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De dónde? Del Garabatal. Yo nací en el Garabatal. Sí. Muy orgulloso de mi barrio, el Garabatal. Ahí nací yo, hermano. Aleluya. Y después me mudé para la Carusieña. Y ahí, y aquí vivo en la Carusieña. ¿Qué le parece? Amén, hermano. Sí. Porque es que Jesús venía de Nazaret. Y Nazaret, dice la Biblia, que era un barrio de mala fama. Ajá. Y le preguntaron a Natanael. Felipe le dice, Natanael, encontramos al Mesía. A Jesús de Nazaret. Y dijo Natanael, de Nazaret. ¿Habrá algo bueno en Nazaret? Preguntó. Imagínense ustedes, hermano. Ven y ve, le dijeron. Como decir, la Carusieña. ¿Habrá algo bueno en la Carusieña? Sí. Venga y vea. Sí. Ay, hermano. ¿Habrá algo bueno? Claro que sí. Aleluya. Claro que sí, hermano. Amén. Entonces la gente tiene esos complejos, hermano. Aleluya. Amén, hermano. Sí, hermano. La muchacha se fue del campo. Ese es como el que se va del país y comienza a hablar otras lenguas, hermano. Yo digo una vez, ¿por qué estás hablando así, pues? ¿Cómo se van para el campo y no vienen hablando más, más? Pa, pa. ¿Cómo que no hablan así, pues? No, no hablan, hermano. ¿Verdad que no se ponen a hablar? Aleluya. Entonces la gente tiene sus complejos, hermano. Yo, gente que vive tanto tiempo en otro país, hablan igualito, el mismo. Amén. Y la muchacha salió del campo y se fue para Caracas y llegó al campo y el papá llamaba a las vacas. Le decía, agua de maíz, agua de maíz. Y las vacas venían, hermano. Y la muchacha decía, agua de maíz, agua de maíz. Y así no escuchaban a las vacas. No. Las vacas entendían el idioma del papá, que era el que ella hablaba. ¿Ah? ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Amén. Ah, entonces yo le decía a los jóvenes, a los jóvenes de Yenka Bima, que a veces la mente fuerte domina la débil. ¿Verdad que sí? Y le contaba de que estaba un chino y le hacían los pececitos en una pecera gigante y le hacían chuf. Y los peces, ¡juá! Y le hacían así, ¡juá! Y miraban para acá. Y le dice el hombre, ¿cómo lo hace? Y le dijo el chino, la mente fuerte domina la débil. Y el chino se fue y el hombre se paró. Y el ratito estaba, lo dominó el pescado. ¡Aleluya! Así gente tan débil, hermano. Están pasando la frontera y ya están hablando otro idioma. Por ejemplo, un latino a veces si no sabe hablar bien el inglés, ¿sabe cómo suena? Yo comer yuca. Más o menos así es. Ajá. Comienzo a hablar en inglés. Ajá. Y suena así. Yo comer yuca. ¡Ja, ja, ja! Yo llamar Gustavo. Buana yo. Buana. ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! Sí, entonces no es, la gente pierde su... ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, bueno, yo recibo el Espíritu Santo, si Dios me pone y me hace, no, hermano, no, no. El Espíritu Santo le va a quitar las cosas malas. Y le va a dar cosas buenas. ¿Sí o no? Amén. De repente, no le da plata, porque es que la gente tiene el concepto que... Por eso le digo que un millonario no vive aquí en Acaruseña. ¿Viene de aquí, hermano? No. Se van. ¡Aleluya! Y hay gente millonaria. Pobres que se hicieron millonarios. Y el rico es rico, hermano. Vamos a estar claro. Hay gente que tienen... Ajá. Yo estaba atrás de una con una señora y ella, cuando comenzó a salir el celular, ella era así muy... Sí, muy tremenda, hermano. Ajá. Pero era de gente que venía de ahí abajo. Le sonó el celular y ella decía, ¡Ay! ¿Cómo se abre esa cosa? ¿Cómo será que...? No sabía, hermano. Cuando comenzó el celular, ¿se recuerda? Ah, bueno. Pero había una que era muy fina, hermano. Que era la hermana Nancy. ¿Verdad? La hermana Nancy sabía que ella era... Fina. Pues hay gente que son finos, hermano. Vamos a estar claros. Amén, hermano. Hay gente que son finos y hay gente que no somos finos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Usted va para el centro. Así se pongo unos zapatos de marca y ya se sabe que ustedes... Cuando lo vean afuera agarrando el carro... Va para Montezuma. Va para la lucha. Va para la garusieña. Va a ser por el garabatal. Afuera cuando vaya a agarrar caro y ya se sabe por dónde va. No venga con cosas, ¿sabe? Entonces le pido, Santo, lo que nos da a nosotros es dominio propio, hermano. Y que nos aceptemos como somos. ¿Verdad que sí? Cuando usted esté estudiando, donde sea. Póngase pie. ¿Dónde vive? Vivo en la pila de Montezuma. ¿Viva? Ajá. Hijo de un albañil muy bueno. ¿Sí? Y un mendejo de tostón. Y yo, listo. Eso es todo. ¿Será así? ¿Cómo son así? ¿Sí o no? Ah, bueno. Entonces, gracias al Señor. No, que el Espíritu Santo que se me vuelva millonario. No es para eso, hermano. No, no. ¿Va usted a ver para qué el Espíritu Santo? ¿Qué hora tenemos ahí? Miren. Miren. No se van a escapar. Esto voy a hacer lo que dice. El Espíritu Santo en usted, dice, hermano Branja, yo recibo el Espíritu Santo si usted me garantiza que llegaré a ser un millonario. O si usted me garantiza que yo descubrí el lugar donde hay petróleo o el lugar donde pudiera hallar minas de oro. ¿Lo ve? Hay gente que enseña eso, así enseñan, me enseñan la mentira. Dios no nos ha prometido esas cosas. Dios no le promete a usted plata, hermano, ni que va a ser millonario. Dios, entregue ese que usted va a ser rico. No, hermano, no. No. Dios lo ve aquí. Un hombre con el Espíritu Santo no le importará pedir para comer. Porque también se va a ver en orgulloso. El Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no le importa pedir para comer. ¿Y quién tenía el Espíritu Santo? Pedro. Juan. Y estaba un hombre en la puerta de la hermosa pidiendo plata, hermano. Ajá. Y dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero tengo una tarjeta de crédito. No, andaban limpio. Juan y Pedro. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Oye, los mancos piden plata y le dan plata, hermano. Porque tienen plata. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Míranos. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que estaba ahí se levantó, hermano. Bien. Entonces, ¿qué tenían ellos? ¿Qué tenés, Pedro? Tengo un poder que me lo acabo de recibir. Tengo la salud. Tengo el poder para que tú seas sano. En el nombre del Señor Jesucristo. Porque lo que habían recibido era el nombre. El poder del nombre. Ese poder que tiene. Ese nombre tiene poder. ¿Sabe cuál? El nombre del Señor Jesucristo. Ese es un nombre poderoso, hermano. En ese nombre todo demonio tiene que sujetarse. Toda enfermedad tiene que irse. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cuánto tiene la revelación del nombre? Amén. Sí, hermano. En ese nombre. Aleluya. Amén. Y dijo, Pedro, no tengo plata ni oro. Pero de lo que tengo te doy. ¿Cuánto creen? Y Jesús. Si era el Espíritu Santo, hermano. ¿Dónde mora, Señor? Las zorras tienen cueva y las golondinas nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recortar su cabeza. El Hijo y todas tributos es esa. ¿Tienen una moneda ahí? Porque yo cargo puro grueso. No, Jesús tampoco cargaba plata. Iban a ofrendar. Tenían que dar la ofrenda que era costumbre. Y le dijo a Pedro, cargás el anzuelo ahí, Pedro. Sí. Ve allá. Tira el anzuelo. Y va a sacar un pez. Y ahí va a tener una moneda. Y la trae. Y ofrendaba. Y Pedro se fue para el mar. Tiró el anzuelo. Sacó el pececito. Y ahí estaba la moneda que Jesús le dio. Para ofrendar. Porque no cargaban el mar. ¿Qué le parece? Amén. Amén. Y cargaban Espíritu Santo. ¿Cuál enseñanza hoy allá afuera? Para de sufrir. Ajá. Y que usted tiene que tener. Y que tiene que hacer aquello. Y que tiene que sembrar. Siembra, varón. Y le siembran. Y le quitan la plata a la persona. Siembra, 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 siembra. Y puro sembrar, y sembrar, y sembrar. No, hermano. No, no. Así no es el Evangelio. El Evangelio no es eso. El Evangelio es otra cosa. Amén. Dicen, hermano. Que el Señor nos ayude. Pero el Evangelio es poder. ¿Cuánto lo creen que es poder? Un hombre que haya recibido el Espíritu Santo, no le importa tener que pedir o no para comer. No le importa eso. Él no hace diferencia. Es una criatura que marcha rumbo al cielo. En ningún modo tiene ataduras aquí. Correcto. Él poco le importa si ya sea que venga o lo que vaya, a lo que descienda, dice lo que le suceda. No le importa que lo critique, dice que le hagan mofa, que pierdan su prestigio. ¿Qué le importa eso a él, a usted? Usted va camino a la gloria. ¡Aleluya! Sus ojos están puestos en Cristo y usted está en el camino. A usted no le importa lo que el mundo diga. Eso es lo que el Espíritu Santo es. Es poder. Es un sello. Es consolador. Es el absoluto. Es la señal. O es la certeza de que Dios le ha recibido a usted. ¿Cuánto tiempo, dice Tomado, dice Tomado? Tengo, dice, el cansamiento, apenas ocho minutos. Bien. Dice él aquí. Después de que un hombre ha sido lleno con el Espíritu Santo, es imposible que vuelva atrás por causa de la persecución. Amén, hermano. Las cosas que hagan con él, no, él no será más un perdedor. Él sigue siendo un hijo de Dios. Siempre lo será porque él está sellado. ¿Por cuánto tiempo? Amén. La congregación dice, aleluya, amén, hermano, hasta el día de la redención. Una persona con el Espíritu Santo, no le interesa que lo critiquen, que le digan, que lo llaman evangélico. Me dicen en esquina, aleluya, también en el trabajo. Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo hizo en mí. ¿Qué importa el mundo? Que me critique, soy evangélico, evangélico feliz. Amén. Amén. ¿Cuántos son evangélicos felices, hermano? Los evangélicos felices se ponen de pie, los que no están felices, bueno. Amén. De rodillas para que se pongan felices. ¿Sí? Amén, hermano. Porque el evangelio es que lleva un reproche, hermano. No vaya a creer, hermano. Dígame como pastor, hermano. Ajá. Como pastor. La gente ve al pastor y piensa que todas las hermanas son novias del pastor. Sí, sí. Aunque hay pastores mujeriegos, sinvergüenza, que se han aprovechado. Amén. Y un pastor que caiga no debe estar en el púlpito. Amén. Ese hombre tiene que bajarse. Amén. Ese hombre es un pervertido. Amén. Y es un peligro tener un pervertido en el púlpito. Amén. ¿Cuándo lo creen? Amén. Sí, hermano. Ese hombre es un pervertido. Amén. Y un hombre después que cae en adulterio debe bajarse del púlpito. Sea quien sea. Amén. Así la iglesia lo quiera mucho. Así no ese hombre ya se pervertió. Y dice la Biblia, el hombre que comete adulterio es falto de entendimiento y jamás levantará su cabeza. ¿Claro qué es eso? Jamás levantará su cabeza. Amén. No puede seguir en el púlpito. Tiene que sentarse. Amén. Hermano, y la salvación es otra cosa. Una cosa es el ministerio y otra cosa es la salvación. Amén. Así de sencillo. ¿Está claro, hermano? Amén. ¿Cuánto creen eso? Amén. Eso es lo que dice la Biblia, lo que dice el mensaje. Así tiene que ser. Esto es lo que nosotros creemos. Amén. Y la gente piensa que el pastor es el hombre, el novio de todas las hermanas. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Aleluya. ¿Sí o no? Y que le pide la platica a todos, hermanos, hermano. Yo puede ser que le pida, pero no me dan. Aleluya. Amén. No, hermano, no, no. Nunca. Gracias al Señor. ¿Sabes, hermano? Gracias a Dios que Dios nos ayude. Yo aquí a ustedes lo que hago es predicar la palabra. Amén. Y eso es lo que hacemos. ¿Verdad que sí? Ahora, cada quien hace lo que la Biblia dice y la Biblia tiene su... Todo lo que está en la Biblia, pero eso es algo que entre el creyente y Dios. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que el Señor nos ayude, hermano. Pero bueno, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué es lo que la gente nos puede decir? Pero en verdad, la gente habla por unos por ignorancia, otros por cualquier otra cosa, hermano. ¿Verdad que sí? Pero el creyente, gracias a Dios, tiene que mantener el reproche de todo, hermano, de todo. Ajá. Cuando brincamos aquí en la mañana que hacíamos la grabación, venía una hermanita, hermano, con su... Que era del coro. Con las arepas, hermano, y decía a unos borrachos. Allá va. Allá va el pastor, decía a unos borrachos. Y ni un pedacito me daba. Ajá, se la comía sola. Y los borrachos diciendo que me la daba a mí. Ay, Dios. Es que estaban locos dos veces. Una por el aguardiente y otra que se imaginaban tantas cosas. Lo que los borrachos no sabían es que la hermana no me daba arepa. ¿Qué le parece? Y se metía su hoja arepa. No, de mejor nada y... Bueno, bueno, esos borrachos van a ser responsables por... Están hablando cosas que... Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios le bendiga, pues. Dios le guarde, hermano. Amén. Así que, ¿cuánto se siente contento por ser cristiano? Sí, hermano. No le da vergüenza. No, hermano. No. El camino que la gente llama herejía, para nosotros, nos alegra, está en este camino. Sí. Y dijo Pablo, no me avergüenzo el evangelio, porque es poder. De Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos se sienten contentos por estar en el camino? Amén. Ya ve. Usted, ahora. Gloria a Dios. Vamos aquí, las peticiones de oración. Oración por el hijo del hermano Juan Alvarado, para que el Señor le dé la sanidad. Alejandro Álvarez, por liberación. Oración por María León, que va a ser intervenida. Por Jesús Montero, por liberación. El hijo, por el hijo de la hermana Marilín, para que Dios le dé un empleo. Marvin Guedes, por sanidad. La hermana Reina Pide, sanidad. Y Douglas Perosa, por sanidad. Saludos de la hermana Marilín Praia, desde Colombia. Saludos de la hermana Morela Arizmendi. Saludos del hermano Jorge Mercado, desde Colombia. De la hermana Xiomara Rodríguez, desde Brasil. La hermana Miriam Gutiérrez, desde España. El hermano Michael Blanco. Omar Gutiérrez, desde el Cardón. Carlos Cusman, desde Varina. Y el hermano Bonifacio Mogo, desde Guinea Ecuatorial. Amén. Dios le bendiga. Un aplauso al Señor, pues. Amén. Levanten su mano al cielo y lloremos, pues. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, le damos las gracias. En esta tarde, por tu amor, tu misericordia. Padre Santo, muchas gracias, Señor. En esta hora, mira todas estas necesidades. Padre, estas personas que han sido nombradas. Han sido nombradas aquí, escuchadas en el cielo, Señor. Y le aseguro que habrá una respuesta del cielo para estas personas. En el nombre del Señor Jesucristo. Padre, puedan ser sanos en esta hora. Y recibir lo que te están pidiendo, Señor. Padre, aquí están mis hermanas. También pido por ellas para que les ayude. Cual sea su necesidad, su petición en esta hora. Tu palabra dice que antes de que te pidamos, ya usted ha respondido. Igualmente, mi hermana, te pido por ella. Nuestra hermana Yolanda. Para que la sigas ayudando en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias por todas las cosas. En esta hora, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Los hermanos que van a viajar para Varina, para Pedaza y Varinita. Los encomendamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Y así, Dios de la gloria, a cada persona que está aquí con su mano levantada. Tú les ayude y les dé salud en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias a los hermanos conectados. Tú les bendiga y les ayude. Y te damos gracias y te damos gloria. Los que nos visitan, bendíceles también. Y ayúdales en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Ahora despídanos en paz. Como parte del culto, bendícalos, ofrenda y bendícelos, corazones, liberales y les multiplique. Amén, amén. Un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde en esta tarde. Amén. Bueno, hermanos, a todos los hermanos conectados. Amén. Guinea Ecuatorial. Amén, hermanos. Para allá van las hermanas, ¿sabes? Ya casi están. Van a comprar el pasajito para ir para allá. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bienvenida. ¿Cómo estás, hija? Dígame. Va a poder hacerse por allá. Vamos ahora. Le vamos a comprar. Sí, vamos a comprar. Vamos a comprar por allá. Quédese ahí, ve. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias. Aquí está mi hermana cuando va a ser intervenida, Señor. Padre, sabemos que Tú eres el médico por excelencia, Señor. Ponemos ella en Tus manos, Señor Jesús, para que Tú controles. Todos, Tú también puedes hacer un milagro en ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Sea que va a ser sanada por la ciencia o por tu mano directamente, de seguro que la sanidad siempre vendrá por usted. Así que la ponemos en Tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo, y que Tú le des salud para Tu gloria. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y Amén. Dios me la bendiga y me la ayude, el Señor. Amén. Vaya confiando. Yo, cuidadito ahí. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Amén, hermano. Así que nos vemos entonces allá. ¿Sabes? Amén. Dios me la bendiga. Y el domingo, en la mañana, tendremos y en la tarde, vamos a tener el conversatorio. Amén, hermano. También del tema que estamos tratando, que es el Espíritu Santo. Amén. Que es el Espíritu Santo. Amén, hermano. Ya con esto, ya usted debe saber qué es el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Amén, hermano. Y que es una promesa para usted. Amén. Y qué resultados produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Así que, vamos a estar de pie en el nombre del Señor. Todos están invitados para una fiesta. Amén. Que va a ser en el cielo. Y... Amén. Habrá en el cielo una gran fiesta. Será una gloriosa reunión. Se reunirán de todas las razas, los revividos del Señor. Cantarán canciones de alegría. La anima de gozo llorarán. Será una fiesta de victoria. Sólo los revividos entrarán. La fiesta de los vencedores. No me la voy a perder. El canto de los revividos. Con alegría cantaré. La fiesta de los vencedores. La fiesta de los vencedores. No me la voy a perder. El canto de los revividos. Con alegría cantaré. La fiesta de los vencedores. La fiesta de los vencedores. Gracias.